Hoy llegué a una de mis aldeas favoritas y me encontré con un aldeano realmente extraño Tenía un puesto de venta con objetos raros raros Desde tótems, cabezas de Wither y bloques que solo los dioses de Minecraft deberían tener Pero lo que más me llamó la atención es que literalmente vendía una isla de Minecraft Una isla que hace muchos muchos años fue una aldea de mercaderes muy famosa Por lo que allí tiene que haber muchos muchos tesoros Así que aun sabiendo que era muy probable que este aldeano me timara Llegamos a un acuerdo 500 esmeraldas a cambio de la isla Por lo que ya con las escrituras de la isla y las coordenadas en la mano Me despedí de mis animalitos aunque tan solo por unas horas Y me puse camino a encontrar mi nueva isla No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz Pero antes de empezar con el vídeo de hoy dejadme que os hable sobre el programa de edición que yo utilizo Wondershare Filmora 12 La nueva versión de este programa de edición que nos trae un montonazo de novedades Como por ejemplo el recorte inteligente mucho más mejorado que en versiones anteriores Y con el cual con tan solo un par de clics podrás seleccionar cualquier objeto o persona super fácil En esta versión también tenemos una de las opciones que para mi son de las más interesantes Y es que utilizando inteligencia artificial Filmora 12 puede alargar cualquier audio hasta la duración que tú necesites Como por ejemplo una canción de fondo para tus gameplays Que la canción dura 4 minutos y tienes 20 Estira Y la que más uso personalmente es la compatibilidad entre plataformas Y es que muchas veces dejo un vídeo a medio editar en el ordenador Pero luego cuando me voy de viaje puedo seguir editando en el móvil sin ningún problema Además lo bueno de usar Filmora como tu programa de edición es que Wondershare tiene un canal de Youtube Con cientos y cientos de videotutoriales para que sepas usar este programa Y es que viendo los vídeos de su canal de Youtube es como yo personalmente he aprendido a utilizar Filmora Así que si quieres aprender a usar este programa te recomiendo que te suscribas a su canal Y no te pierdas ninguno de sus tutoriales Muchas gracias a Filmora por patrocinar este vídeo Y recordar que en la descripción tenéis enlaces para descargar el programa Y así poder probarlo totalmente gratis Así que una vez dicho todo esto sigamos con la aventura Si las coordenadas que nos dio el aldeano son correctas y no me ha timado Esta que tenemos aquí debería de ser la isla que hemos comprado Pero esperad un segundo Pero si está todo destruido no hay casi ni una casa en pie Bueno por lo menos el tema de que había animalitos es cierto Aunque también voy a deciros que ya me esperaba que el aldeano me timara Estamos hablando de seres de Minecraft Que les parece un buen negocio cambiarte 10 esmeraldas por 1 de tierra ¿Verdad cerdito? Por lo que he estado leyendo esta isla hace muchos muchos años Era una aldea que ahora como veis está totalmente abandonada Tenían su iglesia Un pequeño pozo para que se bañaran los pollos y las gallinas Y una herrería que llegó a ser de las más famosas de todo Minecraft Ya que este océano gigante es uno de los más concurridos por los mercaderes de Minecraft Y debían de comprarle cosas Aunque parece ser que ya no tenemos herrero Tenemos una vaquita Conociendo a los aldeanos tiene que estar toda esta isla llena de secretos Así que lo primero que vamos a hacer es llevarnos su pan ¡Uh! Dos diamantitos Un poquito de hierro Y un mapa Vale vamos a ver que tiene este mapa ¡Uh! Vale es un mapa de la isla Y bueno y de gran parte del océano Pero me estoy dando cuenta de que ahí en el mapa tenemos un punto rojo Vale tiene que ser un tesoro Vale según el mapa continuamos a la cascada que se ha generado al romperse el pozo Y debería de estar literalmente en la otra esquina de la isla Es decir por aquí Pollitos ¿Ustedes han visto donde han guardado un tesoro? Supuestamente si mis cálculos no fallan debería de estar por aquí Así que nos cargamos toda la arena Y por favor que los aldeanos no me hayan timado ¡Oh! Efectivamente Confradito Donde tenemos Eh vale muchas cosas raras Tenemos dinamita que seguro que la usamos más adelante Un poco de oro Unos cuantos lingotes de hierro ¡Uh! Otros diez Dos diamantitos Ya tengo cuatro por cierto Y un cuerno de cabra Vale a ver que ruido hace esto ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me lo quedo! Señor pollo Creo que esto es suyo ¡Ale! Ya tiene usted un hijo ¡Felicidades! Vale chicos Me da la impresión de que no lo he visto cuando lo he hecho Pero han salido cuatro pollitos de un huevo Por favor editor Confírmanoslo Y quiero, quiero, quiero Entrarle ahora aquí un clip Porque esto no tiene ningún sentido Pero bueno Vamos a olvidarnos de los pollos Porque me estoy olvidando de algo que tenemos por aquí Una llave secreta Vale De momento no tengo ni idea cuál es su función Pero bueno Vamos a descubrirlo En el pozo en principio no tenemos nada Solamente fugas de agua Y en la iglesia A ver que tenemos por aquí Las plantas de arriba Vale Totalmente destruidas Casi que mejor no vamos a subir No se caiga todo abajo Y por aquí vale Una trampilla que nos lleva a un sótano Que da Muy mal rollo Espada en mano Como siempre Por si acaso nos encontramos algo raro Y tenemos aquí una sala Muy extraña Con un montonazo de cuadros Muchos de ellos del Wither Mi cuadro favorito de Minecraft Una armadura de cota de malla casi completa Que esto no está nada mal Se vende muy bien en el mercado de Minecraft Y un portal al Nether destruido Vale Imagino que por aquí viajarían a esta aldea abandonada Pero bueno yo no tengo obsidiana Para encenderlo o no Así que nos olvidamos Pues entonces está claro chicos Tiene que ser por aquí Por la redilla Donde tenemos que utilizar esta llave secreta Pero de momento No he visto ningún lugar donde Ajá Colocarla Ahora si viene lo chido Vale si tenemos que colocarla por aquí Máxima potencia Activamos la palaca Y me como Todo Vale No sé desde cuándo la lava explota Pero lo que sí que sé es que Nos ha descubierto una sala secreta Cerdito Señor Rogelio ¿Te animas tú? Parece ser que no Estoy escuchando por aquí Bastantes pillagues Desde hace un rato Pero no tiene pinta De que ellos Vale si efectivamente No tiene pinta De que ellos vayan a ponerme A mí muchos problemas Estáis desarmados Y en una especie de cárcel Muy extraña Nada puede mal ir sal Tenemos a este de aquí Encerrado Con una especie de cuerpo De invocación De un iron golem Por aquí Tenemos a uno Con una diana Que la verdad Me hace mucha ilusión Pegarle un flechazo Espero que no te pase nada Por aquí una calabarera Así que yo creo que esta sala No era para Yo que sé Celebrar cumpleaños De los pillagers Esto tiene que ser totalmente Una sala de pruebas O de laboratorio de pillager Porque fijaros Tienen por aquí Dispensadores Con botones ¿Qué tenemos dentro? Vale Oh, pociones de veneno Y espérate A ver por aquí Pociones de daño Vale, sí Definitivamente Esto es un laboratorio De tortura de pillagers Y por aquí Tenemos a otro pillager Eso sí Este en una sala Un poco más pequeña Eh, señor pillager Estoy tan te va a darle A la palanca Espero que no ocurra nada Oh, vale No, espérate Señor pillager Que te estoy aplastando Bueno, en verdad Me habéis troleado Muchas veces los pillagers Así que creo que sí Que te lo mereces La decepción La traición, amigo En verdad ¿Qué demonios? Habéis atacado Todas las aldeas Que yo defendía Así que toma Ale Sufre la hera De los pistones Oye Tranquilo, viejo Vale Todavía se está quejando Sí que se tarda en morir Cuando aplastas los pillagers Vale Uh, que ha sido ese ruido ¡Hola! Vale No había visto esto Que tenemos por aquí Pero parece ser una especie De puerta con lámparas De redstone Que por cierto Esta se ha encendido Al cargarme a uno De los pillagers Vale Me temo que tengo Que cargarme también Y del resto Bueno, no será mucho drama Vamos a ver Por cierto Espero que nadie me dé la palanca Que tenía este señor En el cofre Una calabaza tallada Pues la verdad No sé qué uso Uh, ah vale Espérate Sí que sé Para qué vale esta calabaza Y es que por aquí chicos Tenemos un cuerpo De un iron golem Acompañando a este pillager Así que si colocamos La calabaza Aparece el iron golem Y lo siento compañero Te vas a llevar Una buena paliza Segunda lámparas De redstone Activada Así que vamos a ver Que tenía este compañero Su cofrecito Una flecha espectral Vale Estoy seguro De que esta flecha La necesitamos Para disparar A esa diana Prepárate compañero Porque no tengo muy claro Cómo vas a morir Pero vas a hacerlo Tengo miedo Sacamos nuestro arco Colocamos la flecha espectral Disparamos Y Oh vale Efectivamente No puede ser Vale que creo que Como esté encima de la cama No va a quemarse No puede ser que sea El pillager más listo De la historia Vale no Efectivamente Está claro Que de listo No tenía nada Tío Te acabas de morir Tú solo En este cofrecito De aquí Teníamos algo De pólvora Y la verdad Le veo bastante sentido Vale sí Se nos ha encendido La tercera puerta Y es que he visto Que por aquí Claro tenemos pociones Pero si yo las activo Para que las hacen Los dispensadores No le van a hacer efecto Ya que no sé Quién ha sido El iluminado Que ha construido Este laboratorio Pero así No van a romperse Así que vamos a pillar Todas las pociones De veneno Y las que tenemos Por aquí De daño instantáneo Uy no me entran más Para colocarlos En estos soportes De pociones Que teníamos Añadirle pólvora Y que se transformen En pociones De splash Es decir Que las podamos lanzar Por aquí tengo Más pociones Ahí está Y las vamos a colocar Por aquí Y ale poco a poco Que se transformen A ver Vale Estas están a puntito Y listo Ahí está Pociones de veneno Arrojadizas Así que las vamos a colocar En los dispensadores Espérate mucho cuidadito Que tampoco quiero yo Dispararme a mí mismo Vamos a colocar aquí Tres de daño instantáneo Por aquí Otras dos Y esta de veneno La vamos a colocar Por aquí En este dispensador Que no hay absolutamente nada Me tiene que faltar Alguna poción O algo Porque yo estoy seguro De que había más Ah vale vale Que todavía estoy fundiendo una Digo fundiendo Transformando una Listo Pillager Espero que estés listo Para jugar al juego De la esquiva Porque vas a tener que esquivar Todas mis pociones Como pam Esa de daño Perfecto Vaya puntería tengo Toma otra de veneno Y ahora de daño Me cago en todo Vale Mientras esté ahí Creo que no le puedo dar Con las de daño Señor Muévete Muévete de ahí Eso es trampa Pues nada compañero ¿Quieres más de veneno? Pues toma más veneno Ahí te lo llevas Espérate que ya no le hace ni efecto Vale eso es que está un toquecito Tío que me he dado a mi mismo Ahora 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 No Ven 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 Te prometo que no va a pasar nada No lo sé Rick Parece falso Vale vale Ahí quieto Espérate Vamos Perfectísimo Vale Acabo de explotar algo aquí Y se nos ha abierto la puerta No puede ser tío Otro parkour Ah vale Espero que haya algún tesoro Superar este parkour Va a ser tarea súper sencilla Para un profesional de la aventura Como es Carlos Castle Porque ya sabéis Que la clave del parkour Es creeros que sois los mejores de Minecraft Completado ¿Qué tenemos por aquí? Vaya pobada birria de tesoro Obsidiana y un mechero ¿Para qué nos sirve esto tío? Vale 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 chicos Abandonamos la zona del laboratorio de tortura de aldeanos Porque ya sé para qué me sirve la obsidiana y el mechero Para encender el portal ese gigante que vimos antes En esta sala secreta Bueno secreta En este sótano De la iglesia Lo primerísimo Quitar las telas de araña que nos molestan Lo segundo Colocar la obsidiana Y el mechero por aquí Colocamos 3 de obsidiana 4, 5 y 6 Portal completado Y para encenderlo Sacamos el cuerno de la cabra Y lo tocamos Vale no os he engañado Hay que darle con el mechero Pero habría estado muy guay Y ahora sí que sí chicos Si hemos tenido bastantes cosas raras En el mundo normal No me quiero ni imaginar Lo que nos vamos a encontrar en el Nether Así que Vamos para allá Comienzo la teletransportación Y a ver Hola Vale Estamos en la sala Más extraña del mundo Cuadros de Wither Skeleton Y unas estatuas de esqueletos La cuenca Que te acabas de cargar a tu primo Y eso la verdad A la hora de luchar contra ellos Lo hace un poco más complicado ¿Visto? Uh Puta de maña encantada ¿Os gusta jugar con flechas? Pues toma por ahí Toma por allá Perfectísimo Y solo nos queda Este de aquí Eh Espérate que fallo las flechas Como un tolai ¿Vale algo más? No hombre no Arañas Es que yo tengo aracnofobia Que me da mucho asquín Y mucho miedo Tenéis que comprender Que a mí hace unos años Me picó una Y casi me queda ciego Y no es mentira Y la última araña Con todo el asco de mi ser Va a su casa Perfecto Eh Vale Esto se acaba de poner Un tanto extraño Acabo de torturar A unos pillagers En el mundo normal Y ahora aparecen en el infierno Eh Vale Cada uno que saque Sus propias conclusiones Listo Pillager destruido Y ahora No tío Pero cuántas soleadas hay Vale vale Cuidadito que ahora se me complica Que soy muy del esqueletón Y me han quitado mucha vida Tengo que comerme esta panzana dorada El borde El borde de la desgracia Vale ahí está No creo que me queden muchos corazones Porque la verdad Me los han quitado Vale 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 Espérate que me quedan todos menos dos Ahí está Mucho cuidadito Mientras yo vaya dando vueltas en círculo No deberíamos de tener mayor problema ¿Ok? Vale ya solo nos queda uno Listo No hay más sol Vale pues no Se nos ha abierto una puerta Con un cofre Vale esto tiene pinta de ser una trampa Por si acaso es una trampa Al azul ojo de araña Ahí está Parece ser que no Y entonces ya puedo entrar yo Perfecto Vale de primeras veo que voy a tener que limpiar mi inventario Porque lo tengo lleno de caca No quiero hilo No quiero patadores de cuero No quiero soporte de armadura Y menos espadas de piedra Nos quitamos la armadura de diamantito Y nos vamos a colocar esta de netherite Que desde luego creo que me queda Efectivamente me queda impresionante Si no fuera por la cantidad de flechas que tengo clavadas Y en el cofrecito nos encontramos ¡Uh! Vale pedazo de tesoro Cuatro manzanas doradas encantadas Y ocho manzanas doradas normales Veinte zanahorias doradas Que ya sabéis que es la mejor comida de minecraft Y diamantitos Que en total con los que nos hemos encontrado en esta isla Hace dieciséis diamantes Vale la compra de la isla me ha rentado Tres calaveras de esqueleto Wither con sus tres rosas de Wither Un pico de netherite Una espada de netherite Un totem de inmortalidad Y el tridente más poderoso de la historia Que se lo va a comer es esqueleto Pues ahora sí que sí chicos Con la fuerza de Poseidón en mi mano Su tridente Y un buen botín Nos volvemos al mundo normal ¿Vale? Espero que no me espera aquí ninguna sorpresa ¿Vale? Parece que no Así que chicos Creo que ya no queden más sorpresas en esta isla Una buena compra la verdad Aunque prácticamente todas las casas están totalmente destruidas La verdad es que la isla es muy bonita Tiene un montonazo de animalitos Está bastante aislada de absolutamente todo el mundo Y ha tenido un gran tesoro Así que efectivamente chicos Estamos ante la mejor compra que ha hecho Carlos Castle En su vida ¿Y sabéis que es lo mejor que voy a hacer con esta pedazo de isla chicos? Y es que la vamos a sortear Entre todos los que se suscriban Dejen un buen like Y me pongan en los comentarios ¿Qué haréis vosotros con esta isla? Si fuera vuestra Las mejores respuestas Entrar en un super sorteo Y alguno de vosotros Se llevará esta isla en Minecraft Así que nada chicos Como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Tanto como a mí grabarlo Es más Si encuentro alguna cosilla más rara en esta isla Os lo enseñaré en futuros vídeos Así que nada chicos Me despido No me enrollo más Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle El explorador de islas Y nos vemos mañana En nuevos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!